Vamos a hablar ahora de un monitoreo, de una investigación que se está realizando a los mototaxis. Precisamente, nuestro equipo está dando todo el seguimiento a este monitoreo, a lo que se está llevando con los mototaxis y también, Andrea, con los microbuses. Son muchos temas que van al respecto de ellos. De hecho, tenemos estos microbuses en pantalla. ¿Cómo van? Por un lado, sobrecargados. Adentro de la unidad están llenos, ya no cabe uno. Uno encima del otro y todavía van 3, 4, 5 fuera de la unidad de transporte. Por ello es que se están haciendo todo este tipo de investigaciones y monitoreo. Definitivamente, por esta razón, por la sobrecarga y también para verificar la situación de las llantas en algunos microbuses, Gabriel, ya que el cargar llantas lisas representa un serio peligro para todos los usuarios que usan cada una de estas unidades de transporte. Nuestro compañero Alfredo Mendoza se encuentra en el Boulevard El Frutal para darnos a conocer cada uno de estos detalles y, por supuesto, parte del monitoreo que se está llevando a cabo en esta mañana. Vamos contigo, Alfredo. Muy buenos días. Cuéntanos qué es lo que sucede. Así es, compañeros. Gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante para ello. Nos hemos trasladado hasta el Boulevard El Frutal, esto en colindancia con los municipios de Villanueva y San Miguel Pitapa. Nos encontramos acá porque la Defensoría del Usuario del Transporte Público se encuentra realizando un monitoreo en distintas unidades de transporte debido a que las denuncias han reflejado que acá se cometen abusos, que acá, pues, algunos buses incluso van sobrecargados. A mi lado se encuentra el defensor de esta entidad, don licenciado Edgar Guerra, para que nos pueda comentar respecto a este monitoreo que se realiza esta mañana. Gracias. Buenos días, Alfredo. Pues, realmente es lamentable la manera como hemos visto que se transporta al guatemalteco. Y ahora estamos monitoreando el tema del transporte de microbuses y tuc-tuc como autotaxis, en donde realmente se está violentando los derechos de los guatemaltecos. Hay una situación de desorden en estos municipios, realmente, principalmente Villanueva, Villacanales, San Miguel Pitapa y algunas áreas del municipio de Guatemala. Estamos verificando esta situación de sobrecarga de unidades de transporte colectivo, sobrecobros también excesivos. Y la otra situación de maltrato a los usuarios, eventualmente, y el riesgo que viven de manera, digamos, en el sentido de sobrecarga, velocidades excesivas en las unidades, tanto de tuc-tuc, que son para tres pasajeros. De aquí meten hasta cinco pasajeros. Aquí estamos viendo los microbuses, que va la gente realmente colgando la unidad de transporte colectivo, poniendo en riesgo su vida, su necesidad. Pero es increíble también que las autoridades no hacen nada para resolver esta situación. Y es que, precisamente, es lo que acabamos de ver, amigo televidente, algunos microbuses que van totalmente sobrecargados. Estos, pues, no tienen la capacidad de llevar a tantas personas. Sin embargo, véanlo usted. Justo ahora, una estampa de esto que mencionábamos, licenciado Edgar Guerra, ¿qué se puede hacer en este caso? Vea cómo las personas prácticamente están arriesgando su vida. En primer lugar, dentro de las funciones de la institución de Procuraduría de Derechos Humanos está la supervisión de la administración pública. Esa es una competencia de la Policía Municipal de Tránsito y de la municipalidad, o de las municipalidades que estamos verificando o monitoreando. Se hará llegar las conclusiones y los hallazgos de este tipo de monitoreo, para que ellos tiendan a corregir esta situación. Si no, habría un incumplimiento de funciones de los, valga la redundancia, de los funcionarios de esas municipalidades. E, inclusive, el señor Procurador de Derechos Humanos estaría en la posibilidad de pedir la destitución de esos funcionarios que no están cumpliendo. Y están poniendo en riesgo la vida de los guatemaltecos por no cumplir con su trabajo. Y este tipo de situaciones se da, por lo menos acá en el sur, en cuatro municipios. Estamos hablando Villanueva, San Miguel Petapa, Villacanales y también parte de la ciudad de Guatemala, don Edgar. Correcto. En la ciudad de Guatemala estamos viendo, en la zona 18, zona 6, que se ve este tipo de temas, en canalitos también, en el tema de microbuses y mototácticos. Y es un desorden realmente. Aquí hay falta de educación vial. Las autoridades, incluido el Departamento de Tránsito, no han hecho lo suficiente para poder controlar eso. Y por eso se dan tanto hechos de violencia, tanto hechos de tránsito, diariamente. Y que las víctimas, lamentablemente, son los guatemaltecos y algunas víctimas que son menores de edad, o sea, niños, que resultan lesionados por la irresponsabilidad, no solamente de las autoridades, sino también de las personas que conducen de una manera irresponsable, de una manera que atientan contra la vida de los guatemaltecos. Gracias, don Edgar Guerra, licenciado defensor de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se encuentra realizando un monitoreo esta mañana. Es lamentable ver estas imágenes, se ven a diario prácticamente. Lo que lamentamos también es que algunas personas ya han caído de las puertas de estos microbuses y pues este tipo de monitoreos trata de salvaguardar la vida de los propios guatemaltecos usuarios del transporte. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ti por este reporte. Los microbuses y mototaxis están bajo el monitoreo. Vea usted, esto es lo que sucede lastimosamente. La necesidad, se necesita poder viajar, poder transportarse y pues lo único que se tiene es estar uno encima del otro dentro de estas unidades. Esto, por supuesto, que ha traído una serie de accidentes y es lo que se está tratando la manera de pedir a la población de no subir autobuses o estos microbuses sobrecargados. Y también los mototaxis, Gadiel, que son los que menos sobrecargados deben transitar. Ya sabemos de que son pequeños y no soportan tanto peso. Al momento de cualquier colisión, los perjudicados siempre van a ser los mismos usuarios los que desean ingresar a estas unidades de transporte como de lugar. Por favor, en nombre de todo el equipo de TN Todo Noticias, les hacemos el llamado a todos los usuarios. No permitamos este tipo de acciones. Como decías tú, Gadiel, nosotros sabemos y estamos conscientes de la necesidad que tienen ustedes, que tenemos todos, de trasladarnos de nuestra vivienda hacia el trabajo o a cualquier otro lugar. Pero al cometer justo estas acciones que usted ve en su pantalla, lo único que hace es poner en riesgo su vida. No creo que usted quiera que algo fatal suceda y dejar enlutada a su familia. Así que, por favor, recapacitemos un poco. Y a los demás que nos damos cuenta de lo que realmente denunciemos, ya que en base a las diferentes denuncias, es como los derechos humanos y la defensoría del usuario del transporte público puede actuar al respecto. Yo sé que debemos de ir a otro tema, pero antes yo quería decirles que dentro de estas unidades iban sentados uno encima del otro. Ahí podíamos observarlo, ahí podíamos observar uno encima del otro dentro de las unidades y aparte los que están afuera. Así que, por favor, señores, siempre precaución. Miren, también llevan a un niño allá adelante, sentado en las piernas. Imagínate un frenazo. ¿Qué pasa? Sí, hombre, lamentablemente. Y, por favor, si usted es familiar de estos tres hombres que van colgando, llámenle la atención, por favor, hágalo recapacitar un poco. A la par del piloto van tres personas, una mamá, me imagino, y dos niños. Imagínate. Donde solamente hay espacio y cinturón de seguridad para una persona. Van cuatro. Cuatro. Es cierto, van cuatro. Donde solo hay espacio para una persona y cinturón de seguridad.